El Nacional de Clubes Campeones ya se juega en pastoreo equipo de Yacupaso, que debutó con un importante triunfo ante Django CFC. Foto, gentileza, seron Facebook, seron Twitter, seron G, seron LinkedIn, seron E-mail, seron Pinterest, seron Tumblr, seron WhatsApp, seron SMS, seron Facebook, seron Twitter, ser vía E-mail, seron WhatsApp. Con muy buen marco de público que copó los cuatro costados del Polideportivo Municipal de Pastoreo, en el departamento de Caguazú, arrancó el Campeonato Nacional de Clubes Campeones 2018 de fútbol de salón, cuya jornada inaugural se selló con triunfos de Yacupaso, Santa Librada, Encantos y Unión Acebalense. A primera hora, el representativo encarnaceno de Yacupaso logró imponer su mayor volumen colectivo de juego ante los ampedranos de Django CFC, y terminó celebrando con un merecido triunfo por cuatro goles contra dos, mientras que en un infartante segundo duelo, los villariqueños de Santa Librada derrotaron por un ajustado 8 a 7 al conjunto de Cooperativa Ñenvi. Representativo de Django CFC. Foto, gentileza en tercer turno, los locales de Encantos Sport golearon al conjunto roquealonseño de Olimpia, por ocho tantos contra tres, mientras que en el cuarto encuentro de esta jornada inaugural, el club chaqueño de Unión Acebalense fue superior a Sportamigos futboleros de la ciudad de Juane. Oleari, al que venció por 6 a 3. La segunda fecha a disputarse hoy miércoles 29 a partir de las 6 prevé los siguientes encuentros. Olimpia y Acupaso, Sportamigos futboleros Santa Librada, Encantos Sport, Django CFC y Unión Acebalense Cooperativa Ñenvi. En tanto que la tercera y última ronda de la fase de grupos que tendrá lugar el jueves 30, desde las 6 pondrá frente a frente a Sportamigos futboleros con Cooperativa Ñenvi, Santa Librada con Unión Acebalense, Encantos Sport con Jacupaso y a Olimpia con Django CFC. Resultado de esta primera fecha, Jacupaso 4 a 2, Django CFC, Santa Librada 8 a 7, Cooperativa Ñenvi, Encantos 8 a 3, Club Olimpia Unión Acebalense 6 a 3, Sportamigos futboleros FIFA Gate, Estados Unidos. O sea, presta a sentenciar al ex jefe de Conmebol Juan Ángel Napaut, rechazarían renuncia de OGD y apostarían por la pérdida de investidura. Gobierno insistirá con el servicio militar obligatorio. El tailandés Menayotin supera la marca de victorias de Mayweather IPS. Cuenta con 8 nuevas ambulancias. Contenido externo patrocinado.